¡Acción! Espera un momento. Tiene cinco años más que tú. Pero si apenas le lleva a usted nada más que cinco horas. No, no voy a ir al comienzo ahora. ¿Qué más estaban haciendo? Aparte del ridículo otras cosas para ti. ¿Dónde va eso? La gente va a ser comportado igual. ¿Qué? Espera un momento. No, 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 no. Me baja ese tono que no entiendo. No entiendo, no entiendo por qué me estás hablando a mí así. Porque soy tu amigo. Entiendo que eres mi amigo, pero ¿a dónde viene ese tonito? Ese tonito que ustedes las mujeres, todos los hombres le hablan. Y rápido quedan blanditas, Fiorella. Bueno, mira, honestamente yo no sé a dónde tú ves que yo soy una blandita. Porque yo soy una mujer hecha y derecha. Y yo me mando sola. Pero lo estás demostrando, Fiorella. ¿Qué es lo que usted quiere exactamente? Dime Héctor, ¿qué quieres? ¿Qué busca? ¿Te gustó? Eh, bueno, eso es algo personal. Pero ya que estás preguntando tanto, sí me besó. No me volvió loca en el campanita. No me volvió loca en el campanita. No me volvió loca en el campanita. Ni tenía mariposa en la barriguita. Pero me gustó. Sí me gustó. Pero el beso que más me gustó. Pero el beso que más me gustó, Héctor, fue el que una vez me dio un amigo mío. Cuando estábamos en un viaje en la playa. Ese fue el beso que más me gustó. Pero ese beso. Nunca más regresó. Nunca más regresó. Y yo me quedé esperando por otro. No significó nada para esa persona, solamente para mí. Y me quedé esperando por otros besos que no llegaron. Y me quedé esperando por otros besos que amas, Héctor. Pero ¿sabes qué, Héctor? Ya no espero más. ¿Y sabes qué, Héctor? Ya no espero más. Ya no te espero más. Ya no me tienes. Mala tuya amor. Adiós. Anda. Me lo merezco por idiota. Me lo merezco por idiota. Pero ahora es mi turno de esperarme. No te espero, mi amor. Te esperaré, mi amor. ¡Ja, ja, 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 ja. Muy bien.